Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusaf y bienvenidos a mi canal otra vez. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que siempre aparecen aquí arriba. Hace un tiempo atrás les mostré un reportaje gótico que nos hicieron, que estuvo de la mierda. Bueno, resulta que casi en la misma época otro programa televisivo nos hizo otro reportaje. Pero esta vez no era un programa de espectáculos, era un programa de noticias. Así que teníamos esperanzas. Esta vez iban a tomarlo más serio, a hacernos justicia, hasta que lo vi. ¡La volvimos a cagar! Y esta mierda es peor que la anterior. ¡Carajo! Así que ahora se los voy a mostrar y vamos a reaccionar juntos a esta basura. Esta cosa es peor. Y bueno, ¿están preparados? Aquí vamos. O sea, no somos humanos. Somos murciélagos. No nos mezclamos con los humanos. Los humanos son estiércol. Ok, esto empezó peor de lo que creí. No somos humanos. Somos murciélagos. Las personas son estiércol. O sea, yo hago estos videos por las huevas. Se hace llamar siniestro. Y es el padre de los vampiros. Dice que el hijo predilecto de la oscuridad. Y odia tanto la luz, que ni siquiera dejó que el reflector de nuestra cámara se encendiera para entrevistarnos. Nosotros amamos intensamente cuando se trata de una hembra. Porque la mujer y el hombre nos apestan. Los humanos apestan. No tengo palabras. Ustedes saquen sus conclusiones. Y es que siniestro dice no ser humano. Y está totalmente convencido que a sus 530 años de edad es parte del grupo de los vampiros. Aquellos arrogantes y seductores seres que argumentan tener vida eterna. Protagonistas de las más escalofriantes y fascinantes fábulas de horror. Fúnebres relatos que despertaron el delirio entre algunos mortales. Detrás de un maquillaje gótico. De una mirada perdida. Estamos caminando. Visitando a los que creyeron en la muerte. Bueno, chico, resultó poético. Está bien, está bien. Punto. Es una manera, una forma de vida. A ti que te gusta comer. Te gusta comer carne, te gusta comer esto. O sea, puta, nos gusta tomar sangre. O sea, rico, ¿no? Ya lo había hablado. Puedes beber sangre, o sea, si sientes atracción o un poquito. Pero tu dieta a base de sangre no lo recomiendo, ¿eh? Costumbres y creencias que cada día captan más adeptos. Un mundo gótico y un romanticismo oscuro llamado vampirismo. Un submundo al que nosotros ingresamos y al que hoy prometemos llevarlo de la mano. Prepárese para conocer de cerca todo el misterio que encierra el alucinante mundo de quienes se consideran vampiros reales. Bueno, esto tiene mejor calidad, está mejor construido, pero siguen entrevistando a la misma clase de mierda. ¿Pero ustedes qué significa en todo caso el amor? ¿El amor? Si te lo conoces, muéstramelo. No lo conozco. ¿Qué llevo diciendo todo este tiempo que los góticos somos apasionados y románticos? No sé de dónde mierda sacan este tipo de cosas. ¿Cómo pudiste hacerme con ti? Creo que tuviese que ir tras el fin. Si es que sea de felicidad. Soy la encarnación de distintos hombres. Varias mujeres y un niño que murió a los cinco años. Mi imagen espanta a las viejas y mi mirada ojea a los niños. Oh, Dios mío. Yo sabía lo que hacía. Sobre los escombros decidimos vivir. Decidieron encontrarse en este lugar. Un castillo que parecería haber sido extraído del legendario cuento de horror, el Conde Drácula. Un lugar de frías paredes, sin muebles, sin luz, en donde las velas y algunas sillas acogen a quien se atreva a visitarnos. Un lugar en donde un poeta nunca deja de recitar alguno de los versos que brota de su delirium tremens. Un punto muy importante y de lo cual tengo que rescatar es que esta gente incentiva mucho el movimiento gótico en cuanto a los poemas. Son 18 los vampiros que ya habitan en Lima. Hombres y mujeres, de pocas palabras, que forman parte de un mundo gótico. Un movimiento de contracultura que busca reflejar por medio de sus vestuarios y actitudes su rechazo hacia la luz y la vida, aislándose y hundiéndose en sus propios mundos para siempre. Sí y no. Los góticos somos una contracultura, una subcultura, pero no buscamos deprimirnos ni rechazar al mundo. Eso es totalmente falso. Yo no necesito abrirme ante nadie para que me entre tanta basura. Prefiero estar cerrada y quedarme con lo mío, que considero que es muy bueno. Un grupo casi inaccesible, porque para ellos, los mortales comunes y silvestres no somos bienvenidos. Sin embargo, y con miedo a no ser de su agrado, decidimos acompañarnos en uno de sus escalofriantes recorridos. Nada menos que en una carroza fúnebre, así como escuchó. La primera parada, el cementerio. Ja, 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 ja. Pobre reportera, en serio me pongo en su lugar. A mí también me daría miedo estar con esta gente. Dicen que se trata de visitar a los que sí creyeron en la muerte, ofrendar la sangre a la tierra y elevar las oraciones a los espíritus guías de la oscuridad. Saludemos. Conincando a los cuatro vientos. A la luna, nuestra madre, que nos observa desde arriba. A ella, que le debemos respeto. Al mar, que está cerca hacia nosotros, que nos da alimentos. Ok, dicen ser ateos, pero creen en la pachamama, y en la luna, y en los cuatro vientos. Esto realmente es muy armado y esta gente está chiflada en serio. Conozco a algunos y sé las actividades nocturnas que hacen los báuticos, y esto casi nunca se hace. Y ahora, menos. Un ritual tan misterioso, como la voz de aquel personaje que huye de nuestras cámaras. Aquel siniestro vampiro, al que aún no convencemos de aparecer. Por otro lado, no vas a llevar un vino de 5 o de 10 soles a un cementerio y beber con tus amigos. Eso es mala educación. Pero hay mucho más detrás de ellos. A pesar de respondernos, que tenían entre 500 y 600 años de edad, logramos averiguar que en realidad, Ale, Morena y Teté aún no pasan los 20. Jóvenes que viven la vida, entre música, pinos, un ángel Gabriel de cabeza, y las chicas superpoderosas. Bueno, ok, está bien, ¿vale? ¿Te gustan las chicas superpoderosas y te gusta el bótico? Está bien, está bien, lo acepto. Mujeres, mujeres asquerosas, prácticas no somos. O sea, nosotros somos hembras, nosotros somos de la tierra, hijas de la tierra, andan en la pacha, le agradecemos mucho. Pero los góticos no creen ni en Dios ni en diablo, ¿no? No tiene nada que ver con la lujería, ¿no? A veces confunden esos movimientos, ¿no? ¿Y en qué creen los góticos? No creen ni en Dios ni en Satanás. Tampoco son amos y tampoco son esclavos, ¿no? Ni blanco ni negro, están ahí. Ok, ya lo había dicho, tu forma de pensar y tu religión no te define como gótico. Ateo, cristiano o agnóstico, hay de todo aquí. T.T. diseñar ropa. Morena Joyas y Ale Baira. Artistas por naturaleza que aseguran haberse unido por el mismo sentimiento, la música, la ropa recargada y la indiferencia al amor. ¿Cómo llegaste tú? Yo como llegué, por la música. La música es un buen camino, ¿sí? O sea, la música te lleva. No sé, yo cuando escucho la música, así, me dedico, así, ¿no? Y eso fue lo que me llevó, más o menos. Es como un tonelcito, así, por el lugar. ¿Qué significa para ustedes un amor? Es muy difícil, yo creo. El amor de que existe, sé que existe, pero apesta. En verdad apesta, el amor de humanos apesta. El amor salvaje, el amor de animales es mucho más convincente, es más real, es más fuerte, es más pasional. Eso sí es amor. Mira, que escojamos mal a nuestras parejas y después pensemos que es una mierda, es una cosa. El amor es muy lindo cuando encuentras a la persona ideal, claro. Pero lo que se llaman estas vampiresas es el maquillaje y esconder sus rasgos tras una apariencia fúnebre. El maquillaje tiene que ir más que todo dramático en los ojos, ¿por qué? Porque nosotros somos unos seres muy autodepresivos, demasiado depresivos. ¿Por qué somos? Es que somos muy volubles también por eso, demasiado volubles. Entonces, agarramos la onda también del maquillaje, de los ojos y todo, ¿no? Siempre, no hablar mucho tampoco, somos unas personas también un poco calladas, que nos convivimos con bastantes personas. A lo que hoy también es el maquillaje, ¿por qué va? ¿Por qué va los ojos siempre resaltando y la boca baja? Porque los ojos siempre, la mirada, la mirada, agarramos la mirada. La boca siempre bajito, puede ser un brillo, ¿por qué? Porque a la vez también transmitimos pocos, hablamos pocos. Personajes depresivos. Los góticos no somos depresivos. Hay góticos depresivos por problemas familiares o problemas personales. Ser depresivo no es una característica de ser gótico. Si te das cuenta, somos, nos queremos mucho y a veces cuando nos mandamos miradas y ya nos dicen lesbianas, ¿no? Como ha pasado tantas veces en muchos discos. Y ya, hay días tres, o te dicen tu pareja, tu pareja, nada que ver. Es una mirada tierna la mirada, pero ya la gente la trajiza un poco, ¿no? ¿Podrían llegar a tener más de una pareja? Eh, podría ser, podría ser, depende, ¿no? Depende de cada chica, ¿no? Depende, pero tampoco es nada que nos peguemos. ¿Libertad de pensamiento? Claro, libertad de pensamiento sin incluir tampoco ser una libertina, o sea, no incluye eso, ¿no? Pero bueno, si tengo la posibilidad de tener uno o dos, bueno, ¿no? Un punto importante, libertad de pensamiento, eso sí nos define como góticos. Y la chica dijo algo muy importante, puedes tener uno o más parejas, nadie te va a juzgar por eso, tampoco por su opción sexual, si eres lesbiana o homosexual. Eso no nos interesa. Punto para este video. ¿Un demonio? ¿Dónde? Allá. Toda la cita pintó la cara. Qué lindo el niño, pero tiene razón, lo que no es común aquí, o sea, asocia con la homosexualidad o con el satanismo. Está bien, eso es normal. ¿Gótico o pandillero? Demonios. No voy a negar que, en serio, a veces algunas personas provocan tener este tipo de reacciones, pero por favor, contrólate. Mantén tu educación siempre. ¿Por qué ser depresivo? ¿Por qué ser mal alcohólico? ¿Por qué tener una apariencia tan lúgubre, sórbida? Eso llega, eso nace contigo. No lo puedes forzar. ¿Te parece que debería ser de otra manera? ¿Te parece que debería uno estar, de repente, de otra forma, tanto de imagen como de actitud, ante todo lo que ocurre y ante todo lo que vivimos? Es una reacción, es una reacción ante tanta ignorancia y prejuicio, que ya saben quiénes lo fomentan. Uno nace siendo depresivo, mierda. ¿Cómo es que ustedes se llegan a juntar acá en Lima? Bueno, justamente hay un lugar especial, una casa vieja, Vampiros, donde todos vamos. Todas las personas que se sienten, todos los seres libres, de alguna forma siempre llegan ahí. Y así llegamos a Vampiros, un lugar en donde dicen no hay prejuicios y donde priman los looks estrambóticos y los cabellos en punta. Es una discoteca gótica, es muy bonito el ambiente, pero no llegas ahí por problemas de depresión y querer escapar de lo mierda que es el mundo. No, no, no. Llegas ahí porque eres gótico, estás con tus amigos y quieres disfrutar de una noche con la música que a ti te gusta. ¿Qué es ser un bambiro? Ser un bambiro es tener vida eterna, ser un bambiro es ser hijo de la tierra, hijo de la luna, de los astros, tener espíritus y guías que nos acompañan y no creer en la muerte. Si te mueres, ¿qué vas a ser después? No voy a morir nunca, tengo 530 años de antigüedad. Demonios, esto, esto, esto sí ya no puedo justificarlo, en serio, esto ya es demasiado. ¿Por qué ese look del cabello estirado? El cabello estirado son las púas que durante toda nuestra vida han tratado de atravesar nuestro corazón. Nuestro corazón para los humanos está muerto, nuestro corazón para los seres libres, para las hembras de nuestro clan, de nuestra nación, no están abiertos. Nosotros amamos intensamente cuando se trata de una hembra, porque la mujer y el hombre nos apestan. Otra vez sin palabras, lo siento, pero es demasiada estupidez para dar algún óptimo. Si bien no pudimos convencerlo de salir a la luz, tan solo pudimos consolarnos con apreciar el baile de los que él llama a sus hijos. Aquellos que detrás de un maquillaje gótico esconden su rostro y también sus sentimientos. Por los siglos de los siglos, como reza la oración, los vampiros acompañaron a la humanidad con sus leyendas de sangre, muerte, seducción y horror. Y tal como apareció, siniestro nos dejó. Se perdió en la oscuridad de la medianoche, no dejó teléfono de dirección ni una huella que permitiera seguir su rastro. Un rastro que en cualquier momento y cualquier día podría aparecer detrás de usted. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy a mi tibia. Bueno, lamentablemente la televisión es así, confunde el significado de ser gótico con el fanatismo del vampirismo. En los dos reportajes se ve reflejado esto. Y la propia gente que entrevista no ayuda. Todos en estos videos se creen vampiros. Es lamentable ver algunos rostros reconocidos ahí diciendo tanta mierda junta porque los conozco y no son así, en serio. Son personas ordinarias como yo y como cualquier otra. Y no puedo justificar esto. Y siniestro, te conozco y estás más viejo, así que no tienes 500 años. Y sí, te vas a morir algún día. Lo dije en el video pasado. Y bueno, espero que hayan disfrutado o se hayan horrorizado igual que yo con este video. Solo existen estos dos, así que no se preocupen, ya no hay más mierda. Este es el concepto que la gente tiene de nosotros hasta el día de hoy. ¿Ya ven por qué está tan mal visto el gótico? Y bueno, si te gustó el video, denle like y compártelo con sus amigos. Y si no, compártelo con tu enemigo. Gracias por ver el video. Yo soy Drasir Seusaf y nos vemos la próxima semana, tal vez. Gracias. Prefiero escuchar el nuevo éxito de La Tigresa del Oriente.